Vamos a aprender como armar nuestro proyecto del SIGE Líneas Para ello primero necesitamos nuestro kit del SIGE Líneas Que lo tengo aquí Necesito la tarjeta Arduino con la shell de Basic Education Que es la parte de acá arriba Un protoboard Voy a necesitar dos servos De giro continuo Cada una con su respectiva rueda Para necesitar el Arduino Como quiero que sea independiente Que no se conecte con las computadoras Voy a necesitar una pila de 9 voltios Voy a necesitar 4 pilas AA Con su respectivo conector Un sensor IR En este caso es un arreglo de sensores de IR Como ya lo hemos visto en un ejemplo anterior Y los conectores Uno para la batería y el otro para la pila Y el que es para la pila necesito únicamente que sean cables sueltos Adicional a ello necesito cables de colores Distintamente Distintamente Muy bien Entonces vamos a proceder a armar nuestro proyecto Primeramente Como podemos ver tenemos La parte lateral del carro Entonces voy a proceder a armar las ruedas Entonces voy a incrustar por aquí Este alambre Y lo voy a hacer Que esta hendidura que la tengo aquí Me va a servir para proteger esos cables Entonces lo meto de esta manera Y esta pieza del kit Me va a servir para asegurar El servo de motor Con su rueda Entonces Lo tengo asegurado de este lado Y del otro lado De igual manera Lo voy a asegurar Ahí lo tengo asegurado Listo Entonces ahora Me voy al otro lado Este sería Mi otro lado lateral De mi carrito Sigue líneas Entonces Le incrusto la rueda El cable Del servo motor Si Y me resta asegurarlo Con las piezas Está asegurado Y el de acá Muy bien Entonces Ahí tengo Asegurado Todos Los dos servos Con seguridad De que no se me caiga Listo Ahora Esta pieza que pueden ver de aquí Va a ser la base En la cual Va a ir El arduino Y La pila Y la Y la batería Entonces Esto Lo vamos a incrustar De la siguiente manera La Como pueden ver Tengo En la Tengo En esta pieza Tengo estas Estas dos hendiduras Estas Estas de aquí Deben ir En la parte posterior Entonces Lo conecto así Entonces De esta manera Acá En esta parte Va a ir La rueda loca Quiere decir Que este carro Va a girar así Va a ir de esta manera Muy bien Ahora Pueden fijarse Que aquí En la parte de abajo En esta parte de aquí Tengo una hendura Que se me va a servir Para Ingresar Mi Mi arreglo de sensores Antes de juntarlas Estas partes Así Lo que voy a hacer Es Conectar los cables A mi Arreglo de sensores Como pueden ver Como se van a fijar Este arreglo de sensores Tiene Un punto Que dice 5 voltios Otro GND El otro IR1 IR2 E IR3 Entonces El cable rojo Lo voy a conectar A 5 voltios El cable negro A GND Mi cable verde Lo voy a conectar A IR1 El cable amarillo A IR2 Y el cable blanco A IR3 Si Lo tengo conectado De esta manera Ahora Lo que debo hacer Es pasar Todos estos cables Por la hendidura De aquí del centro Paso por aquí Y Lo que voy a hacer Es incrustar El 1 extremo Del arreglo de sensores A esta parte de aquí Muy bien Ahora Para mayor Manejo También voy a pasar Estos cables De los servos Por esta parte del centro Entonces Ahora Ya voy a Juntar Mis dos partes Relaciones Estos cables El El Entonces Si Lo que debo listo ahora lo tengo ya armada esta parte de la estructura voy a pasar el cable del servomotor derecho también por el cable del centro listo entonces como pueden ver la parte de adelante ya la tengo lista ahora estas dos piezas me van a servir para lo que yo les decía hacer la rueda lock entonces primerito incrusto la bola metálica y le llevo la otra pieza hasta el fondo listo entonces de esta manera fíjense la bola metálica queda incrustada de esa manera entonces esto lo llevo a la parte posterior de mi estructura listo listo ahora vamos a ya ahora listo ahora lo que me falta conectar es todos los cables a mi arduino muy bien entonces recuerden que de mi arreglo de sensores del sensor infrarrojo que tengo me salía un cable rojo que era 5 voltios entonces le voy a llevar a 5 voltios del arduino el cable negro el cable negro era tierra GND el cable verde A1 el amarillo A2 y el blanco A3 listo ahora vamos a conectar unos cables pequeños necesito dos cables rojos dos cables blancos y dos cables negros para respetar la polaridad y la señal que tienen los servomotores entonces voy a conectar el cable negro al negro el rojo al rojo y el blanco al blanco de los dos servomotores listo ahora el servomotor de la parte izquierda el cable blanco lo voy a llevar al pin digital número 10 el cable negro a tierra lo voy a llevar a este punto y luego lo voy a puentear a una tierra y el cable rojo lo voy a llevar a otro punto de mi protoboard listo ahora el servomotor de mi parte derecha lo voy a llevar mi cable blanco al pin digital número 9 el cable rojo lo voy a conectar justamente con él en la misma línea de mi otro servomotor y el cable negro lo voy a llevar al pin donde voy a conectar la tierra listo ahora voy a conectar el el esta tierra este pin lo voy a conectar a tierra que están los dos servomotores ahora me falta conectar lo que es la batería perdón las pilas las pilas me va a servir exclusivamente para energizar los servomotores ¿por qué? porque para para que para que el servomotor se frene o haga el giro contrario necesita mucha más corriente entonces necesitamos una fuente externa entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestra batería el cable rojo lo vamos a llevar al cable rojo de los dos servos y el cable negro lo vamos a conectar a GND del Arduino que en este caso estaría en este mismo punto listo ahora simplemente lo que debo hacer es conectar el Arduino a la batería si conecta se va a comenzar a mover antes de eso debo cargar el programa que lo vamos a ver a continuación abrimos nuestro programa Arduino vamos a la parte de archivo y vamos a buscar en la opción ejemplos en la pestaña de Basic Education Shield Robot Line Follower muy bien cierro este de acá que no me sirve y ahora como pueden ver primerito lo que hacemos es llamar la librería Basic Education Shield también necesito la librería del servo voy a ocupar dos servos entonces es necesaria esta librería en la línea de acá hacemos el arreglo como ya lo habíamos visto del sensor que va a estar conectado al análogo A1 A2 y A3 el comando de aquí abajo esto me va a servir para maniobrar los servos que el uno está conectado al pin número 9 y el otro al pin número 10 en mi Voice Setup inicializo mi función Wills y le doy un retardo de un segundo antes antes de pasar a mi función VoyLoop muy bien ahora esta función de aquí me sirve para detectar los colores del sensor que va a ver en un rango de menos 100 hasta 100 y en la parte de acá simplemente le doy la orden de que a mi función Wills se mueva en la dirección que estoy leyendo o sea por ejemplo si mi sensor me detecta el color negro entonces voy a seguir esa dirección si me detecta otro color entonces va a seguir otra dirección básicamente esa es la estructura de este programa ahora voy a proceder a conectar el arduino y me voy a la parte de herramientas me voy al puerto serial y selecciono como hecho que en este caso se ha instalado el arduino en la computadora y lo voy a cargar y aquí esto sería todo con respecto a la programación listo aquí tenemos nuestro carrito sigue líneas totalmente ensamblado y también ya lo hemos cargado el programa ahora vamos a proceder a conectar la batería y a poner una pista que en este caso nosotros hemos dibujado un 8 con una cinta negra entonces como podemos ver nuestro carrito sigue muy bien la línea negra y eso sería todo muchas gracias y y y y y y y y y Gracias.